Hola artistas, para hacer la capa de Tierra vamos a empezar con un objeto redondo y una vez tengamos la silueta de esta figura geométrica vamos a dibujar aproximadamente una línea en el centro del círculo y otras tres a continuación dibujaremos los siguientes trazos que unan de una línea a otra línea en la parte superior de la misma manera haremos para las capas internas vamos a tratar de hacer los trazos hasta que quedemos satisfechos, borrando una y otra vez hasta que quede el resultado que queramos yo les recomiendo que usen un lápiz de la escala HD ya que son fáciles de borrar y no dejan rayas para el color de esta capa usaré un lápiz de color naranja y lo pintaré de manera solida para esta capa usaré un color rojo y luego lo complementaré con un marcador rojo para mejorar mucho el color para el núcleo usaré un lápiz de color amarillo y lo pintaré como un especie de degradador por aquí usaré un lápiz de color por aquí usaré un lápiz de color mostaza y 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 por aquí también matizaré ambos colores y 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 finalmente para mejorar el resultado vamos a aplicar con marcador negro o con color negro en este caso yo usaré un lápiz y lo remarcare todo el planeta para mejorar el resultado de este dibujo y 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